En el 2004, es cuando ocurrió la acogida con Tregueño, con Alejandilla. Por cierto, Tregueño está aquí, los cuernos de Tregueño están aquí. ¿Qué pasó? El encierro fue un poco complicado, fue un cierro roto. Sentí que era la sensación que tenía bajando hacia el callejón, que había mucho miedo en la calle. Mucho miedo en la calle en el sentido de que veía mucha gente caída, cruces extraños, pequeños montones se iban produciendo. Y cuando iba bajando de Telefónica hacia el callejón, siempre te ibas anticipando y previendo a ver qué es lo que puede ocurrir delante. Y vi que estaba formando un montón a la entrada de la plaza. De la izquierda hacia la derecha se iba formando un montón. Entonces, sobre la marcha, vas tomando decisiones y una de ellas fue pegarme a la pared de la derecha para librar ese montón. Y que se iba, además, iba haciéndose cada vez más grande. Y detrás se había formado un segundo montón, al cual yo no había visto ni lo había podido prever. Caí encima y el toro lo llevaba muy pegado e inmediatamente ya hizo a mí. Me hizo, me dio, bueno, me cogió entre las astas, pero inmediatamente los toros de jandillas tienen unas características que son muy certeros. Y enseguida ya me propinó la primera cornada, me siguió dando cornadas. Yo me mantenía quieto en el suelo, boca abajo, sin moverme, pensando en que siempre hay cantidad de corredores, hay buenos corredores y algunos se lo llevaría. El toro normalmente con tanto estímulo levanta la cara y se va. Pero este toro de jandilla, pues no sé si le habían dado mi foto o qué, pero el caso es que se mantuvo allí 22 segundos aproximadamente corneándome. La que me dolió de verdad fue la del glúteo cuando me levantó. Me levantó, me propinó dos cornadas en la pierna izquierda, dos en el glúteo y una me atravesó la única. Yo tengo en mi mente dos sonidos, bueno, dos en dos, sí, un sonido que es el bufido del toro y el sonido de los cascos contra el suelo. Como, eso es que estaba metiendo la cara, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención es el olor de los cascos a quemado. Rozaba el suelo y empujaba muy fuerte. Y inmediatamente cuando finalizó, lo que hice fue arrastrarme y me metí la gatera y ahí estuve esperando. Yo me acuerdo que empezaba, tenía esa sensación de, bueno, me estaba durmiendo, vaya. Y yo sé que me estaba durmiendo por la pérdida tan grande que tenía de sangre. Para mí los enfermíneos no es todo. Yo he venido aquí en todo tipo de circunstancias, sin ningún duro, buscándome la vida por las calles, con muy poquito durmiendo en las calles, con el único objetivo de correr el encierro. El encierro ha representado todo para mí en la vida. Me ha dado mucho, no me ha quitado nada, me ha dado, siempre me ha dado, hasta cuando me dio las jornadas trigueño, porque de eso aprendes. Después de todo eso, yo he controlado mis emociones y el día, el año siguiente, he estado en la calle corriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!